Si quieres bota mis cuadernos, si quieres borra hasta mi número de celular Si quieres prende con mis cartas, una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos, y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amor, a no poder decirnos hola como estas Tú y yo, pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Llévate el tapete, llévate mi vida que arrancaste de juguete Llévate ese par de anillos que nos comprometen y aunque no quiera perderte Te diría vete, pero el que se va soy yo Y cuando me vaya me llevo el reloj Para llevarme el tiempo que pasé contigo que no fue perdido Todas las memorias las llevo conmigo Tú y yo, pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire